Música Hola ahí, un equipo de IES Itaco y en esta edición de la micro Fersegoli bueno de la Fersegoli les presentamos bajo el proyecto Duchas Eficientes Las duchas y baños representan un 12% el total del agua que se consume en un hogar en que es una necesidad básica todos coincidimos no obstante, este gasto es muy grande y se podría bajar un poco si en lugar de hacer baños largos nos duchásemos Para poder llevar a cabo nuestro proyecto hemos empleado diferentes fuentes de información En primer lugar, investigamos en la red visitamos varias páginas web y cómo se había resuelto esta fecha También preguntamos a nuestros padres y familiares Preguntamos a... a expertos sobre la gestión del agua tanto en la visita al Centro de Nuevas Tecnologías del Agua, CENTA como a profesionales que vinieron a darnos una charla al centro como Don Julio de Broto Finalmente decidimos rellenar un formulario para sacar más información a través de este Nosotros hemos encontrado ya dos soluciones ya patentadas Una de ellas es el hotel que es un sistema de tubería que lleva el agua fría de la ducha directamente al inodoro y el inconveniente es que el inodoro debe estar siempre vacío y el otro es el water drop que es una bolsa que tú lo pones en el centro de la ducha y tú ya la puedes tirar cuando el agua ya se agarra caliente Nuestra idea consiste en una tubería que salga procedente desde el termo de la ducha hasta un depósito que tenga un sensor de contacto y que cuando se activen activen tres activadores un sensor de sonido una pantalla digital y un seromotor para cerrar la tubería de la ducha El actuador sonoro sirve para que la persona que se está duchando sepa si el agua está ya a la temperatura deseada la pantalla digital sirve para que si otra persona entra en el baño sepa si el depósito está lleno o no y poder sacar el agua del mismo y el seromotor sirve para cerrar la tubería e impedir que entre más agua al depósito Una vez pase esto la persona que se está duchando gira la válvula esta vez en sentido contrario porque el agua va a echar a la temperatura deseada El depósito dispondrá de un grifo para sacar el agua del mismo y podrá usarse para fregar los suelos regar las plantas etc. Para conocer cuánto gustaría implementar nuestra idea hemos recorrido a una página web multinacional francesa experto en virgolaje y equipamiento para casa o sea le puedo ver hoy Merlin y hemos encontrado estos resultados una tubería de 2,5 metros de longitud de PVC de 2 milímetros de diámetro costarían en torno a los 4 euros un sensor y un controlador si los tomamos de la tecnología aludino serían unos 40 euros el recipiente dependerá del material elegido pero en el caso de uno de plaza de hasta 130 litros de capacidad con grifo incluido lo podemos encontrar con unos 5 euros bien es cierto que si queremos comercializar nuestra idea se requirían materiales de media calidad lo que incrementaría el precio considerablemente pero en el caso descrito anteriormente con menos de 100 euros lo podríamos encontrar con el sustituto de la montadora nosotros hemos creado un prototipo que además funciona hemos creado una caja que funcionaría como el depósito con piezas de Lego un programa en un NXT hemos cogido un motor y un sensor de contacto cuando uno se luce sobre todo en invierno el agua sale fría entonces uno quiere ducharse con agua caliente entonces lo que hace mientras esperas que el agua se ponga caliente giras una válvula el motor abre la puerta del depósito y el agua se va almacenando en este depósito en la pantalla digital pone que se está llenando cuando se llena entero hay una placa que es hecho con el sensor de contacto y entonces en la pantalla hacemos ruido para que tú te des cuenta de que el depósito ya está lleno y en la pantalla te lo indica tú giras la válvula se cierra la puerta y el agua ya sale por la ducha luego cuando termina giras el grifo y el agua sale por el grifo para que tú la guardes en un cubo para utilizarla para cualquier otra cosa ahora os voy a enseñar cómo funciona aquí pone que se está llenando el motor ha abierto la puerta cuando esto choca con el sensor la puerta se cierra y hace un ruido y pone que ya está lleno entonces tú ya tienes la válvula para que pase por la noche bueno finalmente decidimos compartir nuestra idea con hicimos con nuestros compañeros del instituto con expertos como Julia Lebrato que vino a darnos una charla sobre nuestro proyecto también nos ayudamos a través un formulario en el que incluíamos preguntas sobre también nuestro proyecto el descubrimiento está con Julia Lebrato en integración la visita que fuimos a CENTA en competición estamos trabajando con otro equipo que también se presenta en nuestra categoría y nosotros vamos a representar un poco los otros valores porque estamos todos trabajando en equipo y como nuestro proyecto va sobre las duchas ¿qué se hace en una ducha? pues se canta y también se canta se canta un poco mal nos sale natural eso sí en el descubrimiento podemos comprender una multitud de cosas que acabamos de aprender desde aprender a programar y como agua poder ahorrar también resultó muy enriquecedora la charla de don Julia Lebrato que organizó la directora robotita la cursión a las instalaciones de CENTA que el conocimiento fomenta aunque hay cosas que valoreamos enormemente como trabajar en equipo como una sola ente para la competición queremos destacar como la ley o se extiende por nuestro centro así los que participamos por primera vez mejor podemos aprender robotita hicimos una microfea y todos nos reunimos allí seleccionamos cuatro equipos y de los ocho que estábamos reunidos robotita respetamos las ideas de los demás para así un mejor proyecto poder realizar como vais a ver aquí con nuestra canción robotita robotita en la inclusión hemos comprobado que este tipo de actividades nos ha ayudado a conocer lo mejor robotita y finalmente en valores en nuestros valores destacamos las ganas mostradas en nuestro trabajo la humildad frente a nuestros errores y la diversión en lo primero de todos los factores robotita porque es robusto tiene un punto de apoyo bajo y es compacto y tampoco es muy grande claro que para hacer las misiones es muy bueno ¿y acoplex? ¿cuántos tenéis? eso lo primero que hicimos fue este que es la misión de la lluvia bueno hace una misión y tiene que empujar a esto y empujar a ella y entonces cuando en este paro pues no empujan luego tenemos un paro que le colocamos en una pieza para que una botella se quede un poco más para arriba y la fuente y esto tiene que subir el paro también sirve para retener esto y también no sirve para extinción no eso ¿algo? coger la tubería y devolverla a la base y llevarla a la base pues como veis al pimiento ¿y se cuenta? perfecto muy bien ¿alguna más unida o suave de esa? ahora mismo porque normalmente en la competición vienen esta mesa no viene así colocada por la estrechez viene al lado entonces la idea es que esa cayera en el otro equipo y ellos pudieran utilizar esa y la nuestra si ellos los caen caería a ti tienen dos minutos y medio para hacer todas las misiones y entonces eso lo puede también más nervioso ahí está que no la tiras no te preocupes que no la tiras bueno bueno que no la tiras eso es porque buen horas no te preocupes porque bueno te preocupes Gracias.